Ya estamos aquí con Wow Wow Upsie La piratería no es diversión Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información, visita ap.discoverykidsplus.com Los criminales están prohibidos en Discovery Kids Discovery Kids está hecho para personas buenas, y no criminales Por favor, apaga la tele o si no te dé el último castigo